¡Ahhh! Siendo bonito ni a dos No tenemos oportunidad No hay lugar donde sepas 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 ¡Ahhh! Estamos siendo sobrinados Ya no podemos escapar No hay lugar donde sepas El miedo debe tener Me viene al marmione Me tiene que haber Me viene al marmione Me viene al marmione Me viene al marmione ¡Ahhh!